Pero yo quería subir en esta partida que me estoy durmiendo de sueño El mapa nuevo de Pearl of Playtime fase 3 Bienvenidos a un nuevo video de Pearl of Playtime Hace apenas una hora Acaba de salir la fase 3 de Pearl of Playtime Tiene muchísimos errores Creo que ni siquiera está la Toybox actualizada Después de prometer que iba a salir a la... Bueno, a las 12 de la noche, la española ha salido a las 7 de la mañana Así que 7 horas de retraso, no está nada mal Entonces vamos a analizar un poquito los menús A ver si podemos jugar el mapa Y la Toybox pues habrá que esperar hasta que la actualicen Entonces, lo dicho, esto ya lo habíamos avisado Se puede jugar como especialista o como monstruo Todavía no se puede hacer una partida privada Pero lo habilitarán pronto Y Screening Room es el típico, la típica habitación del lore En el que teníamos los VHS que imagino que se podrán buscar más La tienda, no sé si está actualizada Tiene pinta de que sí Ya veo por aquí algunas cositas nuevas El Beggy Outfit que de hecho creo que está bug Porque hay gente que dice que lo ha comprado Y que no lo ve en su sistema Así que nada Veremos como funciona todo esto Sobre todo cuando lo dice, por ejemplo La Mami, Rijet Mami Que es la de las fresas Vale 80.000 tickets Pero también monedas Que es lo que se decía Que las cosas también iban a valir Tickets, pero también monedas Por ejemplo, la skin de Gluton La de la pizza 80.000 tickets O 1.000 monedas Lo decía la gente Que rabia Que hayan pagado monedas Con dinero real Pero ahora puedan usar tickets Pero son muchos tickets Realmente Son muchísimos tickets Ayer estaba viendo que tenéis 100.000 tickets Ostras Vale 80.000 tickets Una skin, eh Yo corro bastante Bueno Entonces quiero jugar como monstruo Eh Puedo incluso elegir ya el monstruo Interesante Puedo elegir ya el monstruo Y el mapa También puedo elegirlo O que Pues creo que quiero jugar como Huggy Buggy Vale Vamos a darle a encontrar partida Probablemente no haya nadie La verdad Así que nada Voy a esperar Si no hay nadie Intentaré jugar como Specialist Al menos para jugar el nuevo mapa Lo malo de jugar como Specialist En el nuevo mapa Es que al final Yo no voy a ser el host Recordemos que el monstruo Es el host Así que No sé Pues Pese a estar aquí A las 8 de la mañana Ahora española Ha encontrado gente La partida empieza Pues ahí lo veis A partir de que hay 4 personas Lo cual está bien Para que haya partidas más rápidas Y somos 6 de 7 5 Eh Lo que no quería es jugar En el teatro No sé por qué no me deja Elegir Pero bueno Eh Ahora Misfit Pit Creo que todo el mundo Va a votar el Misfit ¿No? Eh Lo que pasa es que voy a jugar Contra 3 A ver Voy a ver el mapa Voy a estar tranquilamente ¿Qué pasa? No puedo creer que haya habido Menos mal No sé si parecía Que había habido empate Madre mía Madre mía Bueno eso es el host O sea la partida se va a jugar Con 4 5 personas Los que seamos Pero yo quería subir Esta partida Que me estoy durmiendo Sueño Tengo sueño Misfit Pit Bueno sueño no tengo Que simplemente me acabo de levantar Y he visto que estaba la actualización Y aquí está Killy Willy Y Y vamos a ver Y me he traído Me he traído un payaso Solo hay 3 personas ¿Vale? Esto es Misfit Pit Se escucha a la gente correr Por ahí Claro Boxiboo por ejemplo Podría saltar por aquí Pero Uy 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 Lógicamente no Pero se escucha mucho A la gente Toma Están por aquí Madre mía Va a ser un lío Esto de ir de piso a piso Acaban de hacer un pulde Vale Por fin he visto a alguien ¡Pah! Pero corre ¡Corre! Deposit Specialist Está dando golpes Está dando golpes Mira el tren La zona del tren Que recordemos que ahora el tren Hay que llamarlo No quiero matarlos Quiero ver un poco más el mapa Aquí está la pipe En esta zona más alejada Del mapa Hasta aquí arriba ¿No? Hasta abajo Claro es que ahora vas a ver todo Y ahora Porque no No lo sabemos Pero cuando sepamos Cómo subir y bajar Ah claro Porque aquí ya hay alguien Y no puedo dejarlo Vale 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 Pero no está abierta Estará bugueado Qué raro ¿No? Mira cómo caen los juguetes ¿Eh? Qué pasada Voy a dar un paseo Miren Voy a dar un paseo Paseo Un paseo Un paseo Bueno Esto es Misfit El mapa nuevo De Pro de Playtime Fase 3 Ese es el Pugapilla Que la gente estaba confundiendo Con el original Es un peluche Y son tres plantas Roja Amarilla Y blanca Y claramente Pues es un mapa Bastante peliagudo En el sentido Que puedes ver Pues prácticamente A cualquier survivor Desde cualquier sitio Y luego tiene incluso Pues muchos rincones ¿No? Bueno Uno ya ha muerto Que es el que acaba De caer El primero al pozo Y la verdad es que Jugando con el audio En este mapa Vas encontrando a todos Le he dado Le he dado Que corra Mira lo corre 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 Y ahora está en rojo Porque le queda Una vida Interesante Vale Pues nada La flor Te he dado la oportunidad Primera partida Primera victoria Bueno Un poco Ahí le tengo que llevar ¿En serio? Ahora lo tienes que llevar No ganas la partida Pues mira Le traigo aquí A la flor A ver el mapa De misfit ¿Le puedo tirar A las turbinas? ¿No? Mola ¿Eh? ¿Cómo eran Los emotes? No me acuerdo ¿Cómo eran los emotes? Aquí Bueno Ya acabo Vamos a llevarle Y Ya jugaremos más Ya jugaremos más Esta ha sido La primera partida En misfit Ahí te ponen daño Han cambiado Pues un poco Todo esto La toy box Todavía tienen que Actualizarla Y la gente Lo he dicho Que se puede ir De la partida Y no reciben Ninguna penalización ¿Vale? Reciben los puntos En teoría No sé si mandan Los tickets Quizás sí Y nada chicos Pues este ha sido El primer vídeo Quería traerlo Lo antes posible Después de la actualización Nos veremos En más partidas Dejan fuerte like Suscríbete Y hasta la próxima Chao Fase 3